Este 26 de mayo cumple en años Analia Lilian Silva, un niñito que se llama Gonzalo Ezequiel Sosa Segovia y tengo otro cariño especial para Nerina Alegre González. Damos una vuelta de página y ubicamos a la teleaudiencia en el Instituto Los Valijas, flamante primer grado que compartimos con ustedes. Bueno, antes que nada comentarle a la comunidad que el Instituto Los Valijas está comenzando con el nivel primario, dependiente de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. Este año contamos con el primer grado que funciona en el turno mañana en el horario de 8 a 12 horas. Por supuesto comentar a la comunidad que seguimos con lo que es la educación en valores, pretendemos fomentar e incentivar a los alumnos a través de actividades que dentro de la institución les hagan reflexionar y que ellos en su vida diaria puedan aplicarlo en la sociedad. Que aprendan pero sobre todo que sean buenas personas. Claro, de eso se trata, incentivar a través de, como contamos con niños muy chiquitos que corresponden al primer grado, trabajar a partir de lo que es los buenos modales e ir ahí incorporando todos los valores que hacen a la persona como tal. Niñitos que el año pasado estuvieron en Los Valijitas y hoy se incorporan al nivel primario. Así es, aclarar y demostrar esta enorme alegría que contamos con alumnos egresados del Jardín Los Valijitas, en su mayoría son de la salita del año pasado, de la salita de 5. Continúan las inscripciones y sobre todo con un precio congelado durante todo el año. Así es, actualmente contamos con cupos libres para el primer grado, las cuotas son congeladas durante todo el año. ¿Cuál es su formación, señor? Soy profesora de educación primaria, actualmente me encuentro estudiando la Tecnicatura de Infraestructura Informática, también la Tecnicatura en Psicopedagogía Social, constantemente realizando cursos y capacitándome en mi labor docente. Un gran desafío ser la directora del Instituto Los Valijas. Un gran desafío y sobre todo es muy emocionante. Es un enorme compromiso comenzar con este Instituto Los Valijas, con el primer grado y con un grupo de docentes que me acompañan en toda la tarea educativa. Los padres están constantemente acompañando a los niños y estos niños que pudieron adaptarse rápidamente a lo que es el nivel primario, porque recordemos que vienen de estar en un nivel inicial en donde es totalmente distinto los ámbitos. Le deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias y esperamos compartir con ustedes durante todo el año nuestra labor educativa. Vamos todos a estudiar.